¡El chuchuá! ¡El chuchuá! ¡Vamos para allá! ¡Compañía! ¡Arriba todo el mundo! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Chuchuá! 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 ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Chuchuá! 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 ¡Brazo extendido! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Tedo hacia arriba! ¡Tedo hacia arriba! Chuchuá, 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 chuchu Puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en alto, cabeza hacia atrás. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás, pierde pingüino. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás, pierde pingüino. Compañía. Gracias